Fenomenal trabajo del conjunto alemán del NEPTA para la victoria final de Koning en el Alto de Peñablanca. Aunque la carrera ha estado marcada por la espectacular subida a Sierra Bermeja, ha sido una escapada de hasta 13 hombres la que ha ido marcando la etapa hasta su entrada en Estepona. En la escapada, que llegó a tener más de 4 minutos y en la cual se encontraban hombres como el sevillano del Caja Rural Antonio Piedra y el alemán NER, que fue durante un tiempo líder virtual de la carrera, fue echada abajo nada más comenzar los primeros repechos de un puerto abarrotado de público. Radio Chat comenzó a trabajar para dejar el pelodón en apenas 30 unidades, de la cual demarró el Vasco de Lujaltel y Gorantón, que fue alcanzado por Koning a unos 150 metros de meta ganando la etapa por delante de Dani Moreno del Catiusa. En la clasificación general hay cambio de líder, ya que Nicolas Roos del Sasso es el nuevo jersey rojo de la vuelta en detrimento de Vincenzo Nibali. Destacar también los 8 segundos que han recuperado tanto Valverde como Pulito Rodríguez con respecto a Nibali.